Desde UPI de Cataluña queremos comentar la valoración que realizó ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, dentro de su habitual valoración semestral del Estado de Cataluña. Queremos aplaudirle cuando resumió el estado actual de nuestra comunidad autónoma en tres palabras, ley, diálogo y democracia. Estamos de acuerdo con él, pero eso sí, nosotros desde UPI de Cataluña apostamos para que el diálogo sirva para que se cumpla la ley y la democracia. Y por eso apoyamos y pedimos que Mayor Rajoy se mantenga firme y no acepte, ni apoye, ni negocie una consulta ilegal el próximo 9 de noviembre. También habló el presidente Artur Mas de la recuperación económica de España, valorando a Cataluña un demotor económico nacional, en este caso entiéndase nación como la española. Dijo que la recuperación española tiene acento catalán. Evidentemente los datos económicos de Cataluña son menos malos que en el resto de España, que no por eso son buenos. Pero lo que tiene que tener muy claro el presidente Artur Mas es que si Cataluña le va bien económicamente es gracias a que está dentro de España. Una marcha, una independencia sería un suicidio económico, como afirman actualmente el 96% de los empresarios catalanes. También habló del hecho de Jordi Puyol y afirmó el presidente Mas que es de rumodología, valoró como rumodología el hecho de que se hayan cobrado pagos ilegales desde la Generalitat. Esperemos, como ya le ha pasado a alguno de sus compañeros de Convergencia Democrática de Cataluña, esperemos que el presidente Mas no sea esclavo de sus palabras.